Buenas gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo de lo que viene para mañana 10 de noviembre tenemos frisbee endemoniado, aquí podemos obtener alguna de estas recompensas realizando giros de frisbee y tenemos la recompensa objetivo realizando cierta cantidad de giros de frisbee luego tenemos las actividades, realizando estas actividades podemos obtener alguna de estas recompensas el consumible gastando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas luego tenemos el de recarga, recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas y puntos totales también recargando diamantes podemos obtener alguna de estas recompensas luego tenemos el combinar compra, aquí podemos comprar alguno de estos materiales con diamantes y comprando cierta cantidad de materiales podemos obtener un descuento en la compra luego tenemos primera recarga, recargando diamantes podemos obtener estas recompensas Luego tenemos las actividades del shine, realizando estas actividades podemos obtener alguna de estas recompensas, podemos obtener ficha santuario, el consumible gastando diamantes podemos obtener ficha santuario, el de recarga recargando diamantes podemos obtener ficha santuario y puntos totales recargando diamantes podemos obtener alguno de estos materiales. Luego tenemos la tienda, aquí podemos comprar alguno de estos materiales con ficha de santuario, luego tenemos feliz halloween, el evento donde podemos intercambiar las calabazas por alguna de estas recompensas y luego tenemos descenso de calabazas, aquí podemos atacar al jefe y obtener algunas recompensas y luego tenemos inicio sesión consecutivo en el día 19 con estas recompensas y luego tenemos magnate de recursos de servidor cruzado, aquí podemos obtener puntos obteniendo los materiales que están en clasificación, deben obtener rubíes, piedra almas, frutos de sabiduría, esencias helicias, hoja de espíritu, piedra de emplumado, piedra de invocación de espíritu, cristal de plumas, cristal de plumas, cristal de despertar, cristal de hoja y piedra de forjado, obteniendo estos materiales podrán realizar puntos y reclamar las recompensas de objetivo dependiendo de los puntos que puedan realizar, ahí tenemos la recompensa de objetivo y luego los que realicen mayor cantidad de puntos al finalizar el evento y estén dentro de los 80 primeros puestos, únicamente los que hayan realizado más de 150.000 puntos podrán reclamar estas recompensas que incluyen medalla de la riqueza y la medalla de la riqueza lo pueden utilizar para comprar alguno de estos materiales en la tienda de la riqueza, así que bueno gente eso es todo lo que viene para mañana 10 de noviembre, cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nada gente nos vemos, chau chau.